Y este es otro éxito Que con sentimiento te canta Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Día y noche con sentimiento Porque tú no estás conmigo Y esto se baila, agarradito Agarradito Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dame, dame una llamada amor Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, desde que no estás Y donde quiera que estés Recuerda Mi amor Emilia Emilia Emilia